Los plazos quedan supeditados a un trámite que todavía está pendiente. La aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la superficie donde se desarrollará todo el proyecto, que incluye la construcción de un centro comercial y suelo residencial en Afarixia. La empresa había presentado en mayo del año pasado el proyecto de urbanización para su aprobación en el Consejo. Los técnicos municipales apuntaron entonces varios matices al documento, antes de su aprobación definitiva. Transcurridos varios meses desde entonces, la empresa todavía no presentó el proyecto definitivo para el visto bueno municipal, si bien prevé hacerlo esta misma semana. El proyecto estaría pues acorde a las exigencias planteadas desde el Consejo, por lo que la empresa confía en que no haya dificultades para su aprobación definitiva. Según recogía el proyecto de urbanización presentado inicialmente, desarrollará una amplia superficie en la zona de Afarixia o Fonsillón, entre la Ronda Boulevard y la Nacional 525, que rodean el área de reparto. La zona comercial alcanzará los 50.000 metros cuadrados, 8.000 de hipermercado, la de mayor extensión de toda la superficie, mientras que los bloques de viviendas, unas 575, se repartirán a ambos lados de la Ronda Boulevard y de una plaza pública. En los extremos se proyectan equipamientos deportivos, un museo y espacio para uso docente, un colegio y una guardería.